Después del triunfo con Godoy Cruz, ¿sabés qué pensaba? Que nosotros hace menos de un mes hablábamos de un equipo que no tenía columna vertebral, que la va recuperando. Que la va recuperando. Con Campaña. Con los dos centrales también. Con Figalo o Cuesta. Sí. Con el Torito que va levantando. El nivel del otro día. El Torito va levantando. Sería magnífico para Independiente, fantástico, que el Torito pueda sostener este nivel y que lo vaya aumentando con el correr de los partidos. Ya con que lo sostenga lo del otro día, salvo los primeros 10 minutos que para mí le costó hacer pie, fue amonestado. Y es algo que debe corregir también. Todos los partidos recibe una amarilla, Diego Rodríguez. Y juega condicionado en el resto del partido. Lo que pasa es que está muy expuesto. Está bien, pero es un jugador aparte que por su posición en la cancha va a estar más condicionado aún. Entonces, con más razón tiene que cuidarse de la amonestación. Pero si el Torito Rodríguez, si Independiente logra recuperar al Torito Rodríguez o Milito logra recuperar el nivel del Torito Rodríguez, estamos hablando de que soluciona gran parte de los problemas tácticos del equipo. Sí. Porque es un jugador que termina siendo determinante para cómo quiere jugar Milito con su equipo. Y después Vera, ¿no? Falta el 10 y Vera. Pero gran parte de la columna vertebral la va recuperando.